1,54 metros, bienvenido a TMB, parada 3247, Gran Vía Plaza España, área de intercambio, próximas llegadas, línea H12 Besos Berneda 2 minutos, línea 50 Trinitat Nova 2 minutos, línea 91 Manso 30 minutos, gracias por confiar en TMB. 5,06 metros, estación Fira, línea 9 Sud. 14,41 metros, bienvenido a TMB, estación Fira, línea 9 Sud, escaleras, acceso a la estación, a su derecha, escalera mecánica de bajada, a su izquierda, escalera mecánica de subida, atención, las escaleras mecánicas pueden cambiar de sentido. 2,20 metros, estación Fira, línea 9 Sud, máquinas validadoras de acceso al vestíbulo, siga el encaminamiento, si necesita comprar un billete, a su derecha, zona de venta, después de validar su billete, siga el encaminamiento a derecha o izquierda para dirigirse a la zona de andenes. 5,11 metros, a su derecha, acceso, andén, vía 1, dirección zona universitaria, siga el encaminamiento, atención, escalera mecánica de subida, izquierda, 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 muy cerca, interfono eso es. 1,56 metros, puerta de acceso al tren, andén, vía 1, dirección zona universitaria, TMB le desea buen viaje.